Ven de revés, ven de revés Nejume, ya llevo tres sin que no leave pas gladi sin que no leave pas Guild clara la la la... sin que nada es fácil sin que nada es fácil nace de bendición, nace de bendición sin que nada es fácil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!